¡Suscríbete al canal! En el Olimpo habitan doce dioses. Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos. Percy Jackson, tenemos que hablar. ¡No puedes engañarme! Señorita Toad. ¿Qué han encontrado? Espere, ¿quién me ha encontrado? Te esperábamos. Todos los semidioses tienen poderes que han heredado. Debes seguir tu instinto. Toma esto para defenderte. Es un arma poderosa. Es un bolígrafo. Úsala únicamente cuando este se te ha pedido. Es un bolígrafo. ¡Úsalo! Vamos. Fíjate en mí.